Ay, le hago un saludo también para mi compa Master que anda bien pilas también Les saludamos a Inver con mucho gusto y dice más o menos, suena compadre Dicen que desde la infancia les gustaba la vaga, si no es mentira En el barrio en que vivían se adueñaron de una esquina y allá por la madrugada se metían Se escuchaba que charlaban, no sé qué es lo que planeaban por las noches Se desean bromas pesadas y después se carcajeaban, pero nunca se mentaron por su nombre De repente aquellos tiempos se fumaron y hoy se han visto los muchachos con un cuerno bien terciado y patrullando Son soldados que un día salieron del barrio, dispuestos para atacar de vez en diario Dejaron las bicicletas por lujosas camionetas, qué ironía Cambiaron su vestimenta, se cortaron la melena y en vez de rayar paredes hoy las cuidan La fogata de la esquina todavía sigue encendida, no se apaga Tal vez le gustó la lumbre o al final se hizo costumbre, juntaron la gasolina en vez del agua Y esa esquina todavía sigue vigente, la portan por donde quieran simplemente van de frente y no se duermen Acatando bien las órdenes del jefe, listos para desenredar al que se enrede Voy a mencionar apodos y un saludo para todos los valientes Que siempre andan al diabazo con la bandera del chapo y se conocen como gente de la gente 5-7 es su clave, de las fuerzas especiales lo confirmo Se la navega en las calles, activado ya el volante, la gente lo conoce como el niño Con Pamingo también anda en el relajo, luce firme siempre fiel a su trabajo y el chucky no queda abajo Los muchachos no contestan cuestionarios, son soldados que un día salieron del barrio Ahí estamos, seamos soldados del barrio, improvisando en vivo, traviesos de la sierra Seguimos avanzando pues, para toda la raza del YouTube, dijo el indio Ahí está, pues, seguimos Ánimo